muy buenas a todos chavales bienvenidos a este nuevo vídeo de minecraft supongo que esperareis un gameplay o bueno las aventuras con alguien pero en esta ocasión no como ponen el título de este vídeo va a ser una especie como de tutorial en el que os voy a enseñar un poco pues tres cuatro cinco opciones de hacer puertas secretas y más que nada los voy a enseñar porque a propósito de hacer un mapa de aventuras pues bueno he aprendido un poquito cómo se utiliza el tema del redstone y las palancas pistones adhesivos etcétera mira que buenas tampas y está chulo y bueno lo que os voy a enseñar un poco digamos es cinco opciones de cómo se pueden hacer puertas secretas yo lo que he aprendido un poco digamos haciéndolo y viendo por internet es que sobre todo es muy importante digamos que para que sean puertas secretas aparte de que se sean secretas evidentemente no se pueda entrar a priori se mimeticen si os fijáis voy a moverme así un poco creativo si os fijáis aquí no sé si conocéis dónde está la puerta yo creo que no pero os voy a decir dónde está antes de nada esta sería la puerta pero bueno si fuéramos en un mapa de aventuras y llegáramos aquí yo creo que es digamos que se complica un poco más el saber dónde está no pero bueno antes de explicar digamos esa de ahí vamos con la primera que sería esta de aquí es una puerta secreta digamos que está hecha con grava no sé qué he hecho ahora mismo así espérate ya sé lo que he hecho aquí vamos a coger la palanca que la palanca la necesitamos entonces digamos que es una puerta secreta que está hecha con grava que no podemos pasar en un principio he puesto digamos para las palancas este tipo de bloque ya sabéis que os dejaré el tipo de textura es la misma que siempre así que bueno lo dejaré en la descripción la gracia de esta puerta es que al darle a la palanca digamos se abren digamos unos pistones pegajosos debajo y dejan caer toda la grava para abajo para poder pasar vamos a ponerlo y antes de abrirlo lo que voy a hacer es enseñaroslo porque una vez que le dé ya no va a volver a lo tendría que volver a montar así que bueno si os fijáis justo aquí debajo veis cae la lo que es la cala estoy espeso cae la grava y nos dejaría pasar entonces bueno antes de darle pues lo quería enseñar y ahora sí que sí que le vamos a dar ya vais a ver el resultado croma muy listo has tocado algo y la has liado para dar vale pues por lo que parecía bueno lo que parecía no es lo que era hacía corto aquí entonces he quitado esto ahora que ya he terminado de enseñaros esta puerta el circuito veis ahora va perfecto he puesto la grava y entonces ahora le damos al interruptor en esta segunda ocasión es un poco digamos este sería para digamos integrarlo con una cueva porque la idea de esto es simular una especie de cueva si no os habéis dado cuenta la idea era un poco esa no sé si lo he conseguido en esta segunda puerta digamos es integrarla con piedra y entonces que no se vea muy bien porque bueno tú ves aquí un hueco pero también hay un hueco por todos los lados sería un poco esconderla no sería igual con una palanca en este caso si se abriría el mecanismo como en todas las puertas secretas que voy a enseñar sólo utiliza redstone y pistones pegajosos no lo utiliza más bueno y aparte de los repetidores de redstone para que siga enviando un poco bueno siga enviando no envíe la energía de un lado a otro porque son muchos cuadrados bueno pues si os fijáis la energía pasa a los pistones pegajosos en esta forma de escalera cruza al otro lado y hace lo mismo no tiene mucho más luego va digamos al interruptor que le hemos puesto y con eso se abrirían y se encerrarían digamos que luego le pondríamos y al abrirlo y al abrirlo pues se corta la corriente y se puede pasar queda totalmente oculto no sabríamos dónde está digamos la puerta esto si evidentemente para que no se notara tendría que ir un poco más por abajo pero bueno digamos que para enseñaroslo así un poco por el principio así a priori sería un poco así la idea y poco más vamos al otro lado en el otro lado vamos a ir andando que me hace ilusión con el cubo de piedra a la mano en el otro lado lo que os voy a enseñar es un poco digamos puertas o puertas secretas o sistemas para poder pasar que no son tanto de digamos verticales sino horizontales entonces bueno tenemos esta que en un principio no podemos pasar si no conseguimos una llave en esta sería no podemos pasar si no conseguimos la llave tampoco y en esta un poco distinta vamos con la primera antes de nada en esta primera se trata un poco de conseguir la llave que haga que esto se cierre porque si pasamos evidentemente pues nos caemos al agua hay que ser muy listo para saberlo como funciona digamos esta puerta secreta o este paso para poder avanzar digamos hasta la escalera muy simple igual pistones pegajosos en un lado pistones pegajosos en el otro la complicación de este es digamos que el resto en si lo pusiéramos a la misma altura todos seguidos los circuitos digamos los que llevamos seguidos harían corto entonces uno se quedaría con uno si y uno no de hecho voy a intentar enseñaros antes de si hiciéramos así vamos a poner el interruptor veis haría corto entonces esta es la complicación digamos más difícil que tiene o más peso que tiene a la hora de 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 hacerlo a ver croman céntrate voy a poner interruptor entonces sería un poco uno si uno no los tres digamos que van por arriba los he puesto aunque podéis poner los dos del medio que vayan por arriba y los tres por abajo pero bueno para ser más fácil cuantos más vayan por arriba más os evitáis hacer estas cosas por debajo como veis que hacen que evitar digamos el circo el poder croman evitar el venga evitar el el corto no que hacen en un lado y hace lo mismo en un lado que en otro veis se evitan uno se evitan digamos para no hacer los cortos luego por aquí arriba va a una entorcha que está encendida la otra está apagada y bueno cuando tú pones el interruptor y le das al al cuando no lo hay veis está apagada la de abajo está encendida y cuando ponemos el interruptor pues digamos que cambian de polo de arriba se pone positivo o se pone con corriente el de abajo y es por eso por lo que cierra entonces bueno esa sería un poco la idea veis si lo quito se va lo pondríamos y podríamos pasar lo he puesto en cristal para que veáis un poco los pistones lo que hacen y podríamos pasar son son distintas opciones que bueno se me han ido ocurriendo en el mapa que todavía no tengo acabado me queda todavía bastante pero bueno os lo quería enseñar un poco para que vierais opciones yo que sé yo cuando empecé a crear en minecraft el mapa me volví un poco loco para encontrar digamos distintas opciones de accesos y puertas secretas y bueno pues la verdad que creo que nunca está de más de más aportar al resto aquí hay otra llave que no la necesitamos y esta puerta digamos para cambiar un poco la llamo un poco parkour por qué la puerta en sí es este pasillo estas piedras que veis aquí es un pasillo os lo puedo enseñar por aquí si os fijáis y entonces hay una serie de pistones pegajosos ¿por qué los pistones de aquí no van? ¿what? ¿por qué los pistones de aquí no van? anda que fail ah se ha cortado aquí la corriente vale hay una piedra que no debía de estar vale pues la idea es un poco digamos funciona con el mismo sistema pistones pegajosos en línea evitando digamos que hagan el corto toma el whatsapp por si no os habéis enterado tengo un whatsapp a ver si lo puedo silenciar lo puedo silenciar listo evitando digamos el corto entre unos y otros y luego en el de delante digamos está juega un poco digamos también con el que hemos visto allí el segundo que es que tiene dos uno encima del otro la idea es muy simple este este y este al retirarse dejan caer grava esta grava que he tenido aquí esta esta y esta y estos dos al retirarse no permiten caer o sea no hay nada encima de ellos con lo cual lo que hacemos es dejar digamos una especie como de parkour es decir dos huecos en medio al retirarse este lo que hace es bueno pues visualmente para que no parezca que hay uno de piedra y otro de grava pues lo que he puesto han sido dos a ver estos dos veis por eso no hay dos no por otra cosa simplemente una cosa visual así que nada es un poco esa la la idea por eso lo llamo un poco parkour digamos para digamos que es un poco para saltar por si yo lo he dado por sentado pero supongo que todos lo sabréis que la grava no agarra ningún bloque con lo cual al retirar bloques se cae si habéis sobrevivido en un mapa de survival o simplemente jugado a minecraft lo habréis descubierto así que bueno le daríamos a la palanca y veis cae la grava y entonces la complicación la gracia de este mapa digamos es que si saltas y te caes ahí bueno de un mapa de la veis como yo se cae y ya no podría salir entonces bueno esa es un poco la gracia ¿no? de esta puerta secreta digamos que bueno así que nada esa es la segunda la segunda de este lado os voy a enseñar la última que digamos se me ha ocurrido a la hora de crear ese mapa y con esta ya acabamos este vídeo es un poco un poco vídeo tutorial así que bueno si os ha gustado lo que sea ya sabéis los comentarios a saco ahí como si no hubiera mañana es una puerta secreta de caída muchas veces al pasar veis se abren las puertas y se cae uno esto no es tanto para en plan has perdido has caído en la trampa y no vuelves a salir sino que es un poco para cambiar el transcurso digamos de un mapa supongamos que esto es un pasillo hacia allá y entonces hay que ir por allí y tú tranquilo pasas y caes bueno la idea es un poco cambiar un poco el transcurso de una línea argumental en un mapa de aventuras que os apetezca construir funciona igual con redstone y pistones pegajosos tres a un lado a ver que os enseño el otro lado y tres a otro igual evitando el corto uno si uno no uno más abajo y funciona más o menos lo mismo en vez de ser una palanca va por placas de presión las placas de presión funcionan igual que que los interruptores tenéis ahí la antorcha de redstone y justo al lado justo aquí está la antorcha de redstone a ver si pico y no pasa nada ahí está la veis y esta placa de presión veis hace el corto y es lo que hace abrir la puerta así que nada sería un poco pasar y se abre se cierra y se abre quizás sería más interesante haberle puesto digamos un cuarto para que no te pueda quedar aquí digamos cuando le das pero bueno eso ya lo dejo a vuestra elección o como guste y se caería uno al agua he puesto agua más que nada porque si fuera un mapa de aventuras si fuera la caída muy alta hace daño a la vida así que bueno como la idea no es digamos que has perdido sino que ha cambiado el transcurso de la línea de la historia del mapa pues bueno por eso le he puesto agua le ponéis aquí uno de estos veis no se sale el agua y listo así que nada esto es un poco lo que os quería enseñar estas tres cinco opciones me voy a quedar aquí donde estaba antes aquí en este medio aquí con el nombre del canal gran canal si no os habéis suscrito yo ahí lo dejo así que nada con mi ojo pipa porque sigo con el ojo pipa porque todavía no he tenido tiempo para cambiarlo lo cambiaré lo prometo lo cambiaré contarme vuestras opciones que opciones de puertas tenéis para crear digamos un debate en los comentarios un poco más darle a like si os ha gustado este pequeño tutorial si os ha gustado mucho le dais a like yo sabré que hay que hacer más cosas de estas suscribiros si os ha gustado más todavía ya sabéis que hay series hay alguna serie y poco más nos vemos en el próximo gameplay porque espero que sea gameplay un saludo y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!